Si bien se encuentra pausado el proyecto que había presentado hace unos años el Colo-Colo para realizar el nuevo Monumental, un estadio para 60.000 personas, el club mostró las mejoras que se vienen en el Estadio Monumental para el regreso del público. En cuanto al nuevo Monumental, representantes de la concesionaria Blanco y Negro y del Club Social y Deportivo se habían reunido en una ceremonia y presentaron el proyecto. El Estadio Monumental Centenario, cuya pretensión es contar con un establecimiento con capacidad para 60.000 personas. En el marco del trigésimo aniversario del recinto, en esa cita había acuido el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el timonel del Club Social y Deportivo Edmundo Valladares, la arquitecta Claudia Silva y el alcalde de Macul, Gonzalo Motoya. Actualmente el Monumental tiene una capacidad para un poco más de 40.000 personas y el objetivo es ampliar el aforo a 60.000 e instalar butacas en todos los sectores, con cuatro vestuarios estándar FIFA, cuatro cabinas de televisión y un sistema de evacuación para el público que demore 12 minutos. Además, la idea era de mejorar la visión de los asistentes con la reducción de las barreras visuales y asientos individuales. Otra finalidad para contar con un polideportivo, el Arena Deportes, con capacidad para 6.000 personas, una sala de conferencias, una sala de reuniones y otros espacios. Como la gran mayoría de los estadios de Latinoamérica, el Estadio Monumental del Colo Colo necesita mejoras, muchas de ellas son urgentes. Lo que retrasó la gran mayoría de estas cosas es la suspensión del fútbol, primero por el estallido social que hubo en Chile y luego por la pandemia mundial, que hizo que la actividad volviera sin público, lo que produjo una merma en los ingresos, como en todos los clubes de Latinoamérica y también mundial. Todo esto hizo retrasar los planes del cacique con respecto al nuevo monumental. Pese a ello, en Colo Colo ya estuvieron trabajando en algunas remodelaciones, lo que hizo que se inaugure la nueva luminaria LED. También renovó el tablero ubicado sobre la Galería Magallanes y, según su presidente, Edmundo Valladares, esperan avanzar en otras materias para cuando la gente pueda regresar a las tribunas, que esto sería recién en un tiempo. Lo que dijo en un reportaje hace un tiempo el mandamás del cacique, como decíamos Edmundo Valladares, es que se está trabajando en algunas mejoras estéticas del monumental. Lo ideal es que el estadio sea más amigable desde sus fachadas para cuando los colocolinos se reencuentren. Los accesos se deben trabajar en ese regreso para que sea lo más cómodo y digno posible. Todo lo que corresponde a lo que sean los servicios deben estar en buenas condiciones. Y agregó también que se habla mucho de la visibilidad del estadio. Eso se está analizando. En el monumental hace mucho tiempo que no se venden todas las entradas en ciertos lugares, donde simplemente no se ve. Es muy necesario revisar eso, incluso por un tema económico, para tener un aforo mayor para todos los partidos. Este es un problema de primera mano, porque no puede tener un estadio de tal magnitud y de tan grandeza que tiene el Colo Colo, un estadio donde no se vea el campo de juego. Asimismo, también Valladares enfatizó que fue fundamental el rol protagonista del club social y deportivo. El hecho de que podamos estar empoderados habla de que esas visiones tienen más cabida. Confío plenamente en eso. En ese sentido, hemos buscado empoderar a la inmobiliaria del estadio, que tiene sus propios recursos y es finalmente la que administra el recinto. Blanco y negro tiene su foco, por lo que nosotros queremos aprovechar desde la inmobiliaria propuestas para generar proyectos que busquen mejores condiciones. Finalmente, dejó en claro que la renovación completa no será posible aún. Los tiempos no son los mismos, los plazos no van a dar. Obviamente que el tema de la mejora del estadio está considerado, pero hay que ver los temas para llevarlo a cabo. Para que eso se pueda hacer, lo mejor es hacer las mejoras previas, como los baños o la iluminación que arreglamos. Si no tenés lo mínimo, no podés pensar en mejoras más grandes, remató. Por eso mismo, el club Colo Colo fue uno de los tantos clubes que no están beneficiados por motivo pandemia, lo cual dejó atrás este gran proyecto que tenían para el nuevo monumental de 60.000 personas. Y desde inhabilitados, queremos que pronto se pueda llegar a realizar para poder ir a visitarlo y de allí hacer unas imágenes y unas tomas y un trabajo que tenemos pensados desde hace un tiempo. Hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, no te olvides de ponerle like, suscribirte que nos ayuda muchísimo y dejarnos acá abajo en la caja de comentarios qué otro estadio les gustaría que hagamos. Les queremos agradecer siempre por todo el apoyo que nos dan y por estar siempre a nuestro lado. Y los esperamos en un nuevo video de Inhabilitados. Inhabilitados.